Cuando tu novia, es más alta que tú, y no usa zapatillas, para no humillarte. Gwen, aumentas el volumen de tus auriculares, y el celular te avisa, que te puedes dañar los oídos. Te fui, infiel, para que te volvieras, más fuerte. Cuando llegas tarde a casa, y el taxista espera, que estés adentro antes de irse. Como cuando tu carro, se lastima, tu carro. Ya comiste. Gwen, te secuestran, y los secuestradores, te dan de comer tres veces al día. Cuando estornudas en clase, y todos te dicen salud. Cuando Open English deja su curso, con 75% de descuento, para que seas bilingüe, de una vez por todas. Desde hoy, Facebook te buscará pareja, si estás soltero. La vida se ha preocupado tanto por mí. La vida se ha preocupado tanto por mí.